Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Vilaró y en este video te voy a mostrar todo lo que vas a poder obtener al adquirir el producto de aprendizaje acelerado Tu Capital Cultural. Por un lado vas a obtener dos libros electrónicos, Tu Capital Cultural, el cual es el libro que tiene 166 páginas con temas como el sorprendente por del agua, por qué nos da sueño comer, qué cosas necesitas saber sobre tu ambiente físico para mejorar tu aprendizaje, cómo controlar tus pensamientos, el verdadero poder de las afirmaciones al estudiar, qué debes hacer para recordar estas técnicas en un momento que estás en un estado no deseado, test representacionales, el modelo Howard Gardner, las inteligencias múltiples, cómo ejercitar tus distintas inteligencias, las seis reglas de tu cerebro que necesitas saber para mejorar tu aprendizaje, cómo acelerar tu velocidad de lectura en tan solo 10 minutos, cuáles son las creencias de las personas que leen rápidamente, hechos comprobados de tu memoria, tu plasticidad cerebral que dice en la neurociencia sobre el aprendizaje a lo largo de toda tu vida, pueden solamente tus pensamientos cambiar tu cerebro, etc, etc, etc. Este es un libro con 166 páginas llenas de información como lo estás viendo ahora, no hay nada de relleno, además cito las fuentes, es un libro bastante científico que te va a permitir acelerar tu aprendizaje, teniendo en cuenta los últimos avances de la neurociencia y la psicología de los últimos años. Entonces eso es el libro tu capital cultural. Luego viene el libro tu capital cultural mapas mentales, en el cual vas a encontrar un resumen de cada uno de los capítulos en forma de mapa mental, lo cual te va a permitir a vos ahorrar tiempo y no tener que volver a leer todo el libro para recordar los puntos principales. Pero eso es recién el comienzo, después vas a poder acceder a muchos audios que tienen ondas binaurales. Las ondas binaurales son ondas científicamente probadas que ayudan a que el cerebro entre en determinados estados emocionales. Hay distintos tipos de ondas dependiendo del estado emocional que uno quiere obtener. Por ejemplo están las ondas beta, que las ondas beta lo que ayudan es a concentrarnos. Después están las ondas alfa, que lo que nos ayudan es a relajarnos. Después están las ondas theta, que nos relajan aún más. Y por último están las ondas delta. Como ves acá hay un montón de audios para distintos tipos de uso. Tenés audios que generan relajación, después tenés audios que ayudan a la concentración, después tenés audios que ayudan a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un bonus que lo van a recibir las primeras 100 personas que compran el curso de tu capital cultural. Luego tenés mp3 de cada uno de los videos. Tu capital cultural, como bien sabés, porque seguramente lo habrás leído en la carta de ventas, viene con 45 videos en mp4 de alta calidad. Donde ves y escuchás, lo cual te permite acelerar tu aprendizaje, toda la información expuesta en el libro, tu capital cultural, con algunos detalles más. Porque a los videos los grabé luego de haber escrito el libro. Y por último tenés todo el audio de los videos en mp3. Como ves acá son más de 44 audios. Todo esto, los videos, los mp3, los libros y los audios binaurales, a tan solo 37 dólares. Espero que aproveches esta oferta para que empieces hoy a acelerar tu aprendizaje.